La temporada municipal de Teatro de Torremolinos dará comienzo el viernes 29 de octubre con la obra 100 metros cuadrados, que se representará en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias a partir de las 10 de la noche. Una divertida obra con un magnífico reparto encabezado por una actriz de la talla de María Luisa Merlo, acompañada en esta ocasión por Miriam Díaz Aroca y Jorge Roelas. Sara, una mujer que huye de su pasado, decide comprar el piso de Lola, una particular anciana enferma, y convivir con ella hasta que muera. En medio de estas dos mujeres se encuentra a su agente inmobiliario, un hombre tierno y divertido que no termina de ubicarse en el mundo y aporta el toque cómico a la obra. Un humor que sin duda es el mejor modo de comenzar una temporada que permitirá un año más que los aficionados a las artes escénicas puedan disfrutar de exitosas representaciones y grandes actores, sin necesidad de moverse de torremolinos. El precio de las entradas por representación es de 25 euros de la fila 1 a la 12, 20 euros de la fila 13 a la 20 y 12 euros a partir de la fila 21, y podrán conseguirse de forma anticipada a partir de mañana en la Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la venta telefónica en el 902-360-295, con internet en www.uniticket.es, así como el propio Día de la Representación, en las taquillas del Auditorio Municipal Príncipe de Asturias a partir de las 9 de la noche. Con 100 metros cuadrados dará comienzo una nueva temporada teatral de Torremolinos, caracterizada cada año por el éxito de asistencia y la gran categoría de las representaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!